Mi nombre es Debbie Andreina Grijalva, pertenezco al medio de comunicación wumbra.es, medio digital comunitario, y pertenezco a la comunidad de las personas sexogenéricas. La palabra que yo estoy analizando es transexual, de cómo nos miran los medios de comunicación a las personas trans, y se sigue encontrando palabras como discriminación, violencia, también palabras a favor, como lucha, como prejuicios, y también existen unas palabras que a mí me llaman mucho la atención, y es como convertirse, o se convirtió, o se llamaba, aludiendo que lo trans es esto, una transformación. Sin embargo, no encontramos palabras a nivel de políticas públicas como educación, salud, trabajo, y mucho menos al enfatizar un buen vivir, un beneficio, un logro, o una vida plena, de las transexuales. Eso no se encuentra en las palabras que se mapearon en medios de comunicación. ¿Qué es lo que se llama la comunidad de la comunidad de la comunidad? Realmente yo considero que mi comunidad sigue siendo estigmatizada y no le ven o no le dan ningún punto positivo. algo, simplemente son cosas negativas en cuanto a violencia, en cuanto a discriminación, en cuanto a faltas, y realmente la mirada de los medios no se centra en profundizar o sacar a la luz ejemplos vivenciales o vivos de personas trans que están en la sociedad. Yo considero que la visibilidad tanto de el activismo y de la comunicación es tan importante, y la única forma que se puede topar más narrativas y presencia en medios de comunicación a las personas trans, realmente es exponiendo ya las vidas de cada una, porque cada una tiene vidas distintas, y eso es lo que se debería de llegar a la sociedad, presentar a personas trans con ejemplos simples, con visiones simples también, de cómo se puede trabajar y existir en la sociedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!